¡Bueno! Y con ustedes los compañeros de concierto ¡Ooooy! Una vez bailaba yo con mi novia bien callao Yo bailaba cerrando y ella bailaba pligao Me apretaba la cintura y yo estaba ya entusiasmado Cuando chequeé que mi suegra me tenía el ojo clavado Cogí la pareja entonces y le dio la venta estera Y así lo dice mi novia, ¡Aquí te vio que está mi suegra! Y grita, no te desalto, mira que soy preocupado Mejor barrios abiertos, porque así va al espinado ¡Cállate! ¡Aquí te vio que está mi suegra! 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 ¡Adiós!